Y después la subo al Zoom y paso a compartir pantalla. ¿Me confirman porfa que ven la pantalla? Sí, se ve, profe. Genial. Ya empezamos con la parte dedicada al tema ambiental específicamente. Ustedes, la clase en pasada, vieron con Diego toda la parte de evolución del derecho ambiental. ¿Es así? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Hoy vamos a dedicar más el concepto... A ver si me deja cambiar... Esperen un segundo que no me deja avanzar. Ahí va. La clase de hoy vamos a trabajar específicamente con el principio de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que está previsto en el artículo 41 de la Constitución. Vamos a trabajar con el artículo 41, que siempre a modo de chiste decimos que hay que tatuárselo para poder estar en la clase, y también todo el sistema de competencias que establece el artículo 41 en el tercer párrafo, que está vinculado a cómo se va a legislar en cuanto al tema ambiental, con qué son las normas de presupuestos mínimos. El texto, como ya saben, por lo que dice el programa, es el de Esaín. Ahí está. Esaín José Alberto, competencias ambientales, y están las páginas en las cuales tienen que trabajar por todo el tema de hoy. Para empezar, a un concepto de derecho ambiental. El derecho ambiental se entiende como el conjunto de todas las normas jurídicas que tienen por objetivo regular de forma preventiva, precautoria, integrada, concertada y progresiva, la protección del bien jurídico ambiente. Es preventiva porque, como ya pudimos adelantarles en algunas clases, el objetivo principal del derecho ambiental es prevenir los daños. Y también actúa de manera precautoria, y ahí viene la diferencia en lo que es el principio preventivo y precautorio en toda la temática ambiental. El principio preventivo, y hablamos de prevención porque conocemos cuáles son las consecuencias del daño. Por ejemplo, sabemos muy bien qué sucede si se vierten ciertos contaminantes en un río, cuál es el daño ambiental. Pero en cambio, en el principio de precaución, la diferencia con el de prevención, es que no hay certeza de cuál va a ser el daño. Es, por ejemplo, cuando comienza a probarse con una nueva tecnología, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, aún no hay certeza, o sea, no está suficientemente avanzada la ciencia como para saber qué consecuencias puede llegar a haber. En ese caso, cuando hay falta de certeza, cuando hay falta de conocimiento científico, se aplica el principio precautorio. Y el principio precautorio determina que, en caso de que haya alguna probabilidad del daño, aunque no tenga yo certeza si ese daño va a ocurrir o no, voy a dejar de realizar esa acción que posiblemente genere daño, aunque hoy yo no tenga la certeza de que eso suceda. Es integrada, porque todas las políticas ambientales se realizan de manera integrada, en el sentido más amplio, concertada entre los distintos niveles de gobierno, y es progresiva, precisamente por el principio de progresión, que establece que la protección ambiental va a ser progresiva, de manera escalonada, y a medida que pasa el tiempo, tenemos la obligación de ir aumentando la protección del ambiente. Eso recae sobre el ambiente como un bien jurídico, ya que tiene una protección jurídica, es un recurso, ya sabemos, es un bien colectivo, que tiene la protección de toda la normativa jurídica. De las conductas humanas, de que se protege el ambiente de las conductas humanas que pueden generar alteraciones inhibitorias relevantes sobre la totalidad de los sistemas. Es decir, de las conductas de los hombres que pueden generar un daño en el ambiente. Y el ambiente, entendido siempre desde el concepto más amplio, cuando se habla de elementos del ambiente, se refiere, por ejemplo, al agua, al recurso suelo, al recurso aire, pero cuando hablamos del ambiente, siempre hablamos de la integralidad, un concepto amplio, todos los elementos que integran el ambiente, cómo esos ambientes se relacionan, cuáles son sus procesos de interacción, cuáles son sus intercambios, y que busca el derecho ambiental generar un modelo de desarrollo en el cual las generaciones futuras puedan gozar del entorno del mismo modo como las hacen las generaciones actuales para sobrevivir y para tener una calidad de vida adecuada. Eso es básicamente, es buscar que el modelo de desarrollo que tenemos sirva no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para satisfacer también las necesidades de las próximas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y ya ustedes vieron, con Diego, cómo ha ido evolucionando el derecho ambiental. Y cuando hablamos de derecho ambiental, también ha ido evolucionando el concepto que tenemos del desarrollo. En un primer momento, hace años, en la década del 50, cuando hablábamos de desarrollo, era hablar exactamente lo mismo que de crecimiento económico. No interesaba en otros aspectos. Un país era desarrollado, si un país crecía económicamente. Y no importaba si ese desarrollo, si ese crecimiento económico, arrasaba con la naturaleza, arrasaba con las poblaciones más vulnerables, generaba mucha pobreza. Lo que importaba era el desarrollo y el crecimiento económico de ese país, el crecimiento industrial, independientemente de las secuelas que iba dejando. Eso, como vieron con Diego también, llegó un momento donde se empezó a ver y a notar y a percibir claramente que este desarrollo, que era igual a crecimiento económico, no satisfacía, no generaba una calidad de vida adecuada para la población, porque había mucha pobreza, había exclusión, habían daños ambientales. En la década del 60 comenzó un poco a hablarse, hacia fines del 60, de todas las consecuencias ambientales. Les preocupaba mucho el crecimiento poblacional, era una gran preocupación el crecimiento poblacional desmedido, y que el planeta no esté en condiciones de dar la alimentación o de cubrir las necesidades que iba a tener esa población mundial que estaba creciendo de manera desmedida. En 1972, en la cumbre de Estocolmo, lo que se llamó el ecodesarrollo, fue la primera vez que los países se reunieron para conversar y resolver y analizar cuáles son los problemas que estábamos teniendo. La conferencia ésta es súper importante, es importante también que puedan leerla, imprimirla y leerla, para ver cuáles eran los principios que se veían en esa cumbre. Básicamente, Estocolmo, por primera vez, buscó empezar a hablar entre el vínculo que había entre el ambiente y el desarrollo. Empezaron a hablar de cómo era la sana utilización de los recursos naturales para satisfacer necesidades actuales y futuras. Estábamos en medio de una crisis energética en los 70, con un crecimiento importante de la población y comienza a tomarse en cuenta la temática ambiental, comienza no solo las personas, sino los países, los estados, a tomar conciencia de la problemática ambiental y a empezar a incorporarla en las constituciones de los países. Toda esta discusión dio por lugar la declaración sobre el medio ambiente humano, que hay siete puntos que se trabajan y 26 principios, y un plan de acción para el desarrollo humano, con 108 recomendaciones y disposiciones que debían tomar las instituciones, disposiciones también financieras y un conjunto de resoluciones. Ya para el año 1986 se conoce el informe Brunland, que seguramente lo vieron con Diego también, donde por primera vez se define el concepto de desarrollo sostenible. Ya se deja de lado este concepto de desarrollo como crecimiento económico, y empieza a hablarse que el desarrollo iba a ser sostenible o sustentable cuando satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por primera vez en 1986 se da una definición de qué es el desarrollo sustentable. Y en 1992, donde tenemos la otra declaración súper importante, que es la declaración de Río, 20 años después de Toccolmo, se vuelven a reunir con el mismo objetivo los estados para volver a tener una discusión en la temática ambiental, y surge la declaración de Río, donde hay distintos principios también. En el primero se define claramente que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Acá como ven, nosotros siempre tratamos de mostrar esto, hay, dicho de manera genérica, como dos grandes visiones en torno al derecho a la cuestión ambiental. Hay una mirada más ecocéntrica y una mirada más antropocéntrica. La mirada ecocéntrica pone en el centro de la preocupación a la naturaleza, al ecosistema, al ambiente. La mirada antropocéntrica pone en cambio en el centro de la discusión al hombre. Es decir, va a haber la preocupación ambiental está movilizada alrededor del ser humano, como dice la declaración de Río, centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo. La declaración de Río toma una mirada totalmente ecocéntrica y pone al ser humano por encima del ecosistema, por encima de las otras especies, y por encima de la preocupación. El ambiente interesa en tanto y cuanto sea utilizado en beneficio del ser humano y de su calidad de vida. Como ven, yo puse algunos principios para que vayan viendo. El principio 3, el derecho al desarrollo, dice que debe ejercerse tal que responda de manera equitativa a las necesidades de desarrollo y ambientales de generaciones presentes y futuras. La protección del medio ambiente, dice el principio 4, debe constituir una parte integrante del proceso de desarrollo. Y en el principio 5, establece que las personas deberán cooperar, en los estados de las personas, deberán cooperar, en la tarea esencial para erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. O sea, cuando hablamos de desarrollo sostenible, y lo vamos a ver más adelante, por un lado estamos hablando de, tiene la definición de desarrollo sostenible, y acá vamos a ir directo a los elementos, tiene en primer lugar, vincula dos principios. El principio de equidad intergeneracional, es decir, ser equitativos entre todos los seres humanos que forman parte de nuestra generación, y también intrageneracional. Por un lado, tener en cuenta también a las generaciones futuras, entre las generaciones presentes y futuras, y también las necesidades intrageneracionales propias de otros estados. Tener en cuenta también el reconocimiento de nuestra propia generación, vinculadas a los estados que tienen necesidades, estados más vulnerables, o en vías de desarrollo. El principio de uso sustentable, también son elementos del concepto de desarrollo sustentable, y se refiere que hay que explotar los recursos naturales de manera sustentable, prudente, razonal, apropiada, van a encontrar todos estos sinónimos cuando lean los documentos. También está vinculado ese elemento de la definición del principio de desarrollo sostenible, el principio de integración, por el cual se establece la necesidad de asegurar que se tengan en cuenta en planes, programas y proyectos económicos de desarrollo el tema ambiental, que sea clave para definir cualquier programa económico, y llegamos así a un concepto de desarrollo sostenible, el cual está en el centro, en la parte más gris, y hoy, cuando hablamos de desarrollo, no solo vamos a estar hablando de lo que es el crecimiento económico, sino que también tiene que ser socialmente justo y ambientalmente sostenible. El concepto de desarrollo, si no integra estas tres dimensiones, no estamos hablando de desarrollo sostenible, tiene que tener inclusión social, tiene que tener cuidado ambiental, uso racional de recursos, protección y conservación del ambiente, y a su vez permitir un desarrollo económico. Con estas esferas se muestra que si nosotros tenemos un desarrollo sostenible, donde solo se preserve la dimensión económica y la dimensión social, pero no tiene en cuenta la parte ambiental, vamos a estar frente a un desarrollo que es equitativo, pero no es sostenible. Lo mismo sucede cuando solo se tenga en cuenta la social y la medioambiental y no la económica, vamos a hablar de un desarrollo que es vivible, pero no es viable. Y cuando hablamos de lo económico y lo medioambiental, pero dejamos de lado lo social, vamos a hablar de un desarrollo que es viable, pero no es inclusivo ni justo socialmente. por eso es importante que a la hora de definir el concepto de desarrollo sostenible hablemos de equidad intergeneracional, de equidad intrageneracional y de las tres dimensiones que forman parte del concepto de desarrollo. Como ya hemos ido charlando también la reforma constitucional del 94, esperen que vuelvo para atrás, la reforma constitucional del 94 la reforma constitucional del 94 por un lado lo que hace es incorporar el derecho ambiental a un ambiente sano en la constitución. Antes no existía una cláusula expresa que genere esta protección. Pero, por ejemplo, Berros, que es una de las autoras que ustedes tienen para leer, dice claramente que el problema ambiental formaba parte de lo que se denomina los contenidos implícitos de la constitución. Dice, en los contenidos constitucionales de proveer a la defensa común, cuando hablamos por ejemplo de promover a la defensa común, estamos incluyendo en cierto modo la protección del ambiente. No lo dice, por eso es implícito, pero podría llegar a entenderse o a interpretarse promover el bienestar y el derecho de las condiciones dignas y equitativas de labor y acceso a una vivienda digna también se vincula con la protección al ambiente. Además, está incluido en el artículo 33 de la constitución nacional de manera implícita cuando le atribuye al gobierno federal sofocar toda hostilidad entre provincias. La realidad también es que muchas veces estos conflictos ambientales se dan entre diferentes provincias. Profela, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí, por favor. Hay unos compañeros que no pueden entrar, son varios. No me está apareciendo como que los tengo que admitir, así que que esperen un ratito ni bien pueda los vuelvo a admitir. Vamos a avanzar con la clase. La reforma constitucional del 94 como ya vimos introduce grandes modificaciones a nuestra constitución. Se incorpora el capítulo de nuevos derechos y garantías del artículo 36 al 43. Hay nuevos incisos en el artículo 75 por ejemplo el artículo 75 inciso 22 inciso 24 que ya vimos varias veces establece el sistema internacional de los derechos humanos. Ahí quedó un micrófono abierto por favor si lo pueden mutear. El sistema internacional de los derechos humanos ya vimos que nuestro derecho es un sistema abierto por lo tanto nuestro derecho ambiental queda vinculado de manera directa al derecho internacional y se amplían el catálogo de derechos incluye los derechos de tercera generación que es por ejemplo el derecho de los consumidores y el derecho al ambiente y se crean los derechos de incidencia colectiva que ya vimos. Además incorpora el paradigma del desarrollo sostenible esto no estaba en la constitución anterior y se adhiere a una concepción amplia de ambiente toda la temática ambiental va a estar regulada desde el artículo 41 al 43 de la constitución que los invito a que lo lean ahora vamos a trabajar en el 41 el artículo 75 inciso 17 que ustedes ya vieron con Diego asegura la participación de los pueblos indígenas argentinos en la gestión referida a sus recursos naturales y los otros intereses que los afectan y el artículo 75 inciso 19 se refiere al desarrollo armónico de la nación invita a generar un desarrollo sostenible así que el desarrollo el principio del desarrollo sostenible no lo vamos a encontrar solamente en el artículo 41 sino que está impregnada nuestra constitución de este principio que es incorporado en toda la regulación ambiental en los artículos 75 inciso 17 y 75 inciso 19 como les comenté recién y ahora ya vamos al párrafo al primer que no tengo a nadie en sala de espera no me aparece nadie en sala de espera pasa profe que hay algunos chicos que están tratando de entrar desde el celular con el número de reunión y el código y no se los toma no sé por qué no desconozco no en sala de espera no está usted no puede compartir el link desde acá así lo copiamos si lo mandamos porque no nos da la opción nosotros de compartir dice que solo el anfitrión puede compartir la reunión no me lo permite tampoco no ahí compartió Agustín bueno gracias Agustín bueno seguimos con la clase artículo 41 todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley los próximos vamos a ir analizándolos las autoridades tienen la obligación de proveer a la protección del derecho a la utilización a la utilización racional de los recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural a la diversidad biológica a la información y educación ambiental corresponde a la nación lo vamos a ver después en detalle esto es muy importante en este tercer párrafo se incluyen el tema de las normas de presupuestos mínimos y se establece y se establece cómo es las competencias entre nación y provincias y por último el último párrafo prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y también de los residuos radiactivos en el primer párrafo como vimos establece un derecho de ver a un ambiente sano equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y también establece la obligación de recomponer frente al daño ambiental el segundo párrafo claramente define que las autoridades y cuando hablamos de autoridades son todas nacional provincial municipal y de los tres poderes del estado respecto a la protección de los bienes ambientales en el tercer párrafo establece la competencia de la nación para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos y esas normas pueden ser complementadas por las provincias y en el cuatro como ya vimos la prohibición de ingresar a nuestro territorio nacional residuos o desechos potencialmente peligrosos cuando se habla de todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente evidentemente como ya vimos una visión 100% antropocéntrica que es el derecho a un ambiente se lo reconocen a todos los habitantes a las personas a diferencia de por ejemplo la constitución la constitución de Ecuador que reconoce el derecho a la naturaleza a ser protegida cuando hablamos de sano nos referimos a la sanidad del ambiente que los ecosistemas no solo el ecosistema natural sino también el ambiente construido tiene que ver con la calidad de vida una calidad de vida una ciudad o un ambiente que no enferme cuando hablamos de equilibrado se refiere al equilibrio del desarrollo otra vez hay un micrófono abierto por favor si lo pueden silenciar y cuando hablamos de que sea apto para el desarrollo humano el ambiente obviamente es imprescindible para alcanzar un desarrollo para alcanzar el progreso y cuando dice y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerla de las generaciones futuras acá evidentemente estamos hablando del concepto de desarrollo sostenible sustentable hay que aunar el ambiente la cuestión social con el desarrollo habla de equidad intergeneracional intergeneracional y habilita el desarrollo de actividades productivas actuales siempre que ellas no condicionen la calidad de vida de las generaciones futuras ahí está poniendo un límite a qué tipo de actividades productivas se pueden desarrollar el desarrollo sostenible implica por un lado la solidaridad espacial y por el otro lado la solidaridad intergeneracional se habla mucho en políticas públicas hoy del término solidaridad nos exige en frente a una pandemia que seamos solidarios también salió hace poco un programa una ley de solidaridad la solidaridad espacial pone énfasis en la eliminación de la pobreza y facilitación de los países emergentes del acceso a la última tecnología limpia para evitar el deterioro ambiental luego de la cumbre no sé si lo llegaron a ver con Diego pero luego de la cumbre de río se firman varias hoy estamos con una agenda ambiental donde hay que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible el primer objetivo tiene que ver con pobreza y pobreza y hambre cero tiene que ver con lograr eliminar las condiciones de pobreza que existen en los países y las políticas y el desarrollo tiene que estar orientado hacia ese objetivo y por el otro lado la solidaridad intergeneracional de las generaciones presentes frente a las generaciones que vienen y como hablamos siempre un derecho a deber que nos reconocen un derecho a un ambiente sano pero recae sobre cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el deber de preservar ese ambiente es un deber constitucional que nosotros podemos ejercer mediante la participación es fundamental por eso en el segundo párrafo habla de que las autoridades deben velar para que se cumpla la participación y la información ambiental o sea no podemos participar si no contamos también con la información y esta preservación se da en el marco del desarrollo sostenible es una preservación que tiene que ver considerar que el ambiente también está a disposición del desarrollo en cuanto el tema social y el crecimiento económico implica la búsqueda de consensos como cuando analizamos la imagen en la clase de ordenamiento territorial donde van a ver obviamente distintas posturas que entran en conflicto y también como ya vimos es el correlato a nuestro derecho a tener un ambiente sano en caso que falle la prevención en caso que no se puedan tomar medidas precautorias y se genere un daño que es lo que el derecho ambiental no quiere pero ya se llega a ese daño lo que va a generar de manera prioritaria es la obligación de recomponer y según y este recomponer esta obligación va a estar determinado por lo que establezca la ley como ya también charlamos en alguna clase el concepto de daño ambiental pone en jaque lo que veníamos considerando como daño en los términos del código civil muchas veces una vez que está generado este daño ambiental vamos a tener la obligación de recomponer y recomponer no va a ser la indemnización como podría haber sido con el concepto más tradicional de daño para el código civil lo que va a buscar el derecho ambiental es recomponer y recomponer según lo establece la ley general del ambiente que vamos a analizar en las próximas clases es volver al estado anterior es volver a la situación previa al daño lo que suele ser como ya lo hemos charlado sumamente difícil casi imposible no solo desde lo técnico sino también desde lo económico seguramente con Diego vieron que en Estocolmo surge un principio que se llama contaminador pagador ese es el principio que surge en una concepción en una sociedad en 1972 ese principio por nuestra constitución fue dejado de lado la prioridad no es pagar porque si no dejamos lugar a este que la empresa que tiene plata puede contaminar la prioridad es recomponer y se recompone volviendo el ambiente al estado previo al daño el segundo párrafo que hablaba de las autoridades como nosotros ya vimos se refiere a todas las autoridades en la zona horizontal y vertical se refiere a los tres poderes del estado el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial tienen la obligación de velar por el derecho el poder ejecutivo a la hora de ejecutar el poder legislativo a la hora de generar una nueva norma y el poder judicial a la hora de dictar una sentencia tienen la obligación de velar por estos derechos por la biodiversidad por la participación por la información tanto del estado nacional del provincial como del municipal tienen que promover proveer a la protección del derecho a la utilización de los recursos naturales de manera racional a la diversidad biológica que es un convenio que surge luego de la cumbre de río que vieron con el profesor en la clase anterior a la información y acá es sumamente clave porque solo quien conoce y quien tiene la información tiene las herramientas para poder participar de manera eficaz si uno no cuenta con la información no puede participar es clave poder acceder a la información que esa información sea completa sea clara sea concisa sea real y sea fácilmente interpretable para cualquier persona que la solicita ¿de qué me sirve a mí como ciudadana de pie ir a pedir una información a la dirección provincial de ambiente y que me den todo en capa GIS y con códigos y yo quizás no sé usar una computadora o que me den 300 expedientes cuando yo estoy preguntando cuál es el daño concreto que genera una empresa en una actividad determinada y que me digan también que para acceder a esos expedientes tengo que ir y sacar copia no pueden haber límites a la hora de brindar la información pública y lo vamos a ver en la clase que vamos a trabajar con esta ley Profe ¿podemos ir? ¿tenemos derecho a ir a pedir información a las oficinas correspondientes? Sí existe el derecho de todo ciudadano o ciudadana de solicitar esta información tienen la obligación de responderte en 30 días y esa información tiene que ser clara y oportuna y tiene que estar vinculada a lo que vos estás solicitando generalmente se realizan estos pedidos de información van de la mano si generalmente un abogado porque luego queda abierta la acción judicial en caso de que no te responda y por ejemplo antes de una audiencia pública tienen que estar toda la información disponible para poder cualquier persona interesada acceder a esa información y no solo es clave la información ambiental y la participación sino que también es clave la educación ambiental y cuando hablamos de educación cuando nuestra constitución habla de educación no se refiere solo a la educación formal por ejemplo la que estamos teniendo hoy en este ámbito o en primaria o en secundaria sino también a la informal es decir que esta educación ambiental pueda llegar a todas las personas por todos los medios que sean necesarios ahí se refiere por ejemplo a campañas educativas a spots publicitarios que pueden surgir vinculados a temas ambientales ahora creo que la semana que viene es el día del reciclaje y son muchos los organismos que realizan actividades para ir generando esta educación y sensibilización en temas ambientales y el tercer párrafo y el tercer párrafo vincular eso con lo de presupuestos mínimos que lo de presupuestos mínimos todavía no me quedó claro estamos llegando justo ahora al tema de presupuestos mínimos es el tercer párrafo de la constitución que dice corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que ellas alteren las jurisdicciones locales es decir que en primer lugar hace un reparto de competencias el tercer párrafo entre el estado federal y las provincias que tienen como ya se vieron en la clase de competencias seguramente concurrencia complementaria ¿por qué? porque el estado federal va a establecer las normas de presupuestos mínimos vamos ahora a trabajar en el concepto pero les adelanto que son normas que tienen una regulación uniforme mínima en todo el país las provincias complementan es decir establecido el mínimo de protección a nivel federal en todo el país una provincia puede elevar la protección mediante una ley provincial a través de su propia legislatura está un piso puedo elevar lo que tengo prohibido de hacer es de legislar por debajo de ese piso esa norma que va por debajo de ese piso va a ser inconstitucional y los municipios a su vez tienen la competencia de mediante normas municipales mediante ordenanzas complementar esa ley provincial en segundo orden se llama por el primero complemento la provincia complementar mediante la ordenanza elevando todavía más si quisiera la protección pensemos en bueno hay temas muy muy candentes vinculado a esto pero un municipio que se declare antiminero o antifraqui basado precisamente en que quiere proteger elevar el nivel de protección dentro de su territorio y esto es clave sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales acordémonos que el artículo 124 dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes en su territorio qué quiere decir sin que antere las jurisdicciones locales y ahora vamos a este párrafo las provincias a través de ese tercer párrafo que hicieron delegaron a favor de la nación una competencia que era de ellas regular temas ambientales antes de la reforma del 94 era un tema provincial pero para generar este mínimo de protección a nivel país y que no se genere competencia entre comillas entre las provincias a ver por ejemplo quién atraía empresas disminuyendo la protección ambiental suponiendo estoy dando un ejemplo delegaron esa competencia a la nación va a ser la nación a través del congreso quien sancione leyes de presupuestos mínimos que establezcan una mínima protección ambiental en todo el territorio de nuestro país pero las provincias pueden complementarlo esto es elevando ese mínimo de protección pero lo que no puedo hacer es que la nación tomando este párrafo esta competencia y mediante una norma de presupuestos mínimos intente legislar en temas que son propios de la provincia que nada tienen que ver con el ambiente fue muy cuestionada y es muy cuestionada la ley de presupuestos mínimos que se vincula al agua porque nación puede establecer los aspectos mínimos de protección ambiental pero no le puede decir a la provincia cómo usar el agua porque ella se está metiendo en una cuestión de dominio originario por eso fue muy cuestionada la ley de aguas nación debería establecer por ejemplo ciertos niveles de ciertas sustancias en el agua pero no decirle a la provincia qué uso si va a ser uso productivo si va a ser uso residencial hay ciertas cuestiones en lo de que la nación no se puede meter porque terminaría vaciando el dominio originario el artículo 124 de la constitución entonces presupuestos mínimos y esta es una resolución del consejo federal de medio ambiente el consejo federal de medio ambiente es creado por la ley de presupuestos mínimos la ley marco la general del ambiente el consejo federal de medio ambiente se llama se conoce COFEMA por las siglas está integrado por la nación y por todas las provincias más la ciudad autónoma de buenos aires y lo que el trabajo del COFEMA es avanzar en las discusiones que hay que darse en temas ambiental en cómo se interpretan algunas normas y el COFEMA trabajó en definir que es una norma de presupuestos mínimos este trabajo lo hizo en el 2004 ustedes piensen que la constitución se reformó en el 94 recién en el 2004 se sentaron todos y dijeron bueno vamos a clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de normas de presupuestos mínimos y lo define de este modo dice que se entiende por presupuesto mínimo al umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como un piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en el que se encuentra incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores que aseguren niveles mínimos de calidad la regulación del aprovechamiento y el uso de los recursos naturales constituyen potestades reservadas por las provincias y por ello no le delegadas a la nación cómo se va a usar cómo se va a aprovechar un recurso lo define la provincia en consecuencia el objeto de las leyes presupuestos mínimos debe ser el de protección mínima ambiental de recurso y no el de su gestión porque cuando hablamos de gestión es una potestad privativa de las provincias que no delegaron a la nación y también caracteriza a la norma que contiene presupuestos mínimos delegación de potestad legislativa en materia ambiental sus limitaciones y sostiene es indudable que el artículo 41 de la constitución contiene una expresa delegación de las provincias a la nación de potestades legislativas de protección ambiental imponiendo las siguientes limitaciones que su contenido sea de garantía mínima que se refiere a una norma de protección ambiental y que no altere las jurisdicciones locales siempre las leyes de presupuestos mínimos son dictadas por la nación y tienen que vincularse a temas ambientales el contenido de una ley de presupuestos mínimos es la protección del ambiente siempre protegiendo o sea contenido de protección ambiental no metiéndose en la gestión ni en el aprovechamiento de ese recurso y ahora bien las normas complementarias son que las provincias pueden reglamentar o establecer normas complementarias para ordenar un poco reglamentar aquellos aspectos que la ley nacional haya dejado de manera amplia y también para aumentar la protección ambiental esto es importante debe entenderse que para el caso en que existan normativas provinciales o locales menos restrictivas que la ley de presupuestos mínimos o queda derogada o hay que adecuarla a la ley nacional imaginemos un supuesto se dicta una ley de presupuestos mínimos de bosque nativo la provincia ya tenía una ley pero no era tan protectora queda directamente derogada por la ley nacional y hay que modificarla que tienen que adecuar los contenidos puede dar un ejemplo como más ilustrativo para imaginarlo por ejemplo hubieron distintas sanciones como ven acá la ley general del ambiente de residuos peligrosos la ley integral que regula todo el tema de residuos industriales y de actividades de servicios gestión y eliminación de los PCBs la gestión ambiental de agua libre acceso a la información la ley de protección ambiental de bosques nativos el control de la quema y la protección de glaciares supongamos por ejemplo que una provincia determina que para solicitar información ambiental hay que llenar varios formularios y pagar una tasa un canon y luego se sanciona la ley de libre acceso a la información pública ambiental que dice que tiene que ser libre el acceso y que las provincias no pueden cobrar ninguna tasa porque ahí estás excluyendo las personas que no tienen capacidad de hacer ese gasto entonces la ley provincial queda directamente derogada la provincia no podría seguir pagando esa tasa porque hay una ley de presupuestos mínimos que establece lo contrario ya se elevó un mínimo entonces la provincia no puede estar por debajo de ese nivel de protección algunas de estas leyes las vamos a trabajar la principal está cargada en toda la bibliografía de la materia la ley general del ambiente comentada que yo les conté que son aquellas donde después de cada artículo hay una explicación la ley general de la ambiente comentada de café es muy buena y está en el material y vamos a trabajar con algunas más la de bosque nativo la de glaciares la vamos a ver la de información ambiental la vamos a ver la de agua también y por último el cuarto párrafo prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los residuos radiactivos durante mucho tiempo estuvo en los medios y en la agenda la posibilidad no sé si recuerdan que la Patagonia reciba productos residuos nucleares y hubo una gran lucha ambiental en este sentido acá intervino la justicia hubieron varios fallos y lo que hay que determinar es que el residuo que puede ingresar es aquel que no es peligroso y la idea respecto a los residuos nucleares es que sean tratados en origen en el lugar de generación por lo tanto ese intento que hubo en algún momento quedó desactivado y algunas preguntas orientadoras para que trabajen el texto de Zahín que es un texto muy rico muy interesante para que lo vayan desglosando la definición de derecho ambiental por un lado la definición del concepto de desarrollo sostenible y poder trabajar cómo se incorpora nuestro derecho que se incorpora recién como vimos con la reforma constitucional en varios artículos y que podamos hablar de solidaridad en los términos del autor espacial intergeneracional ver el mandato del segundo párrafo del artículo 41 a quién va dirigido ese mandato que lo vimos en tanto en relación horizontal como vertical y el tema del federalismo ambiental esto es importante porque se habla de un federalismo concertado en términos de ambiente y tiene que ver directamente con este reparto de competencias que se hace entre nación y provincia que nación va a regular un mínimo ambiental las provincias y los municipios también lo pueden complementar es ahí también toca el tema de los municipios en este sentido y les da directamente la facultad no se ha hablado mucho en la doctrina del rol de los gobiernos locales pero la realidad es que pueden mediante ordenanza complementar en segundo grado y pueden ir más en detalle a lo que sostiene el autor no sé si quedó alguna pregunta de este tema algún caso que quieran que charlemos yo voy a dejar de compartir pantalla no profesor por lo menos de mi mano sí perdón perdón no no te escucho lo que voy a hacer es tomar asistencia estoy buscando el documento contame habla yo no tengo dudas solo quería decir tengo una o sea tengo como una reflexión pero preguntamos Pau y creo que Pau estaba antes porque pregunté Pau y después yo a ver qué onda si me puedo sacar esa no es como ok no sé si hay una pregunta si sirve la teoría del derecho ambiental de Lorenzetti verlo si 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 Cafferata Lorenzetti Esain aportan muchísimo a entender toda la problemática ambiental desde el punto de vista jurídico ¿Alguna eso Pau o algo más lo de Berros también hay un artículo muy bueno de Berros del principio precautorio hay un artículo de Berros también vinculado a todo el tema de la responsabilidad que es te deja muy claro lo vamos a ver cuando veamos por ahí el artículo 27 pero el texto de Berros es muy bueno también ¿Querés que escuchemos antes de ir a la asistencia tu reflexión? Sí es como algo que me hace ruido no sé si me escuchan bien hoy tengo un internet horrible ok ok no porque en una de las diapos una de las primeras diapos de concepto derecho ambiental dice que la idea a ver y lo dicen en el artículo 41 que las generaciones futuras puedan gozar del entorno en similares condiciones a las actuales el tema sería que hoy en día ya tenemos sobre giros ecológicos se llama que usamos más recursos de los que el planeta tiene la capacidad de renovar por decirlo de alguna forma entonces ahí habría que hacer como una revisión pienso de eso también sería imposible o sea no podemos pensar en que las generaciones ni siquiera podemos pensar en que las generaciones presentes usemos el ambiente como lo estamos usando y menos las futuras habría que como cambiar algunos conceptos no sé si me explico no estoy diciendo o sea totalmente de acuerdo con que las generaciones futuras tienen que tener garantizados todos los derechos ambientales pero no pueden ser los que son hoy digamos porque ya no estamos haciendo bien las cosas exactamente estás poniendo en Jaque Cardela el modelo de desarrollo que tenemos planteado y sin dudas como se viene discutiendo desde los años 60 a este nivel de de uso irracional de los recursos va a ser muy difícil garantizarle el derecho a las generaciones futuras coincido con vos ¿Algún compañero o compañera que quiera no siempre como a como también como sociedad hoy presente nos encontramos interactuando entre personas sociedad como nos movemos como planificamos nuestras vidas o no sé si si te mudas solo sola y querés construir o si podés como de qué manera si pensás en usar materiales reciclados o que tengan un bajo impacto obsoleto o no tengan como una obsolencia temprana y que no se pueda recuperar si pensamos en fomentar e inclusive hasta poder ir creando una cultura diferente es un súper desafío pero creo que no es imposible y tenemos trabajo por hacer por eso me gusta tanto el concepto de solidaridad que se empezó a poner en la mesa y solidaridad en estos sentidos como dice Zain hacia los que tenemos alrededor que bueno duelen tanto algunas cuestiones que uno se da vuelta y ve y también para los chicos nuestros nietos y yo me quedo con esto que decía la Pau creo si no me equivoco Pau era la que hablaba recién con esto de que con esta esperanza siempre me gusta quedarme con esa sensación de esperanza en el sentido de que vos ves a los más chiquitos y ya vienen con una cabeza distinta con el tema del reciclado el no tienes el papel el de cuidar al otro el de qué pasa mamá tía amiga que esa familia está viviendo en la calle y cómo los podemos ayudar o sea yo creo que es tan importante la educación ambiental y uno lo ve en la práctica con niños y niñas de los alrededores y ves que ya vienen con una cabeza distinta por lo menos a la de mi generación no sé si alguien más quiere reflexionar o hacer algún aporte si no paso a tomar asistencia y después si llegamos quiero que me cuenten un poquito cómo les fue en el examen Agostino Aigo Nahuel Alcaraz Vanessa Alvarado Estefanía Andrade Teresita Anzorena Luciana Aránguiz Gastón yo no sé si no hay nadie o no están pudiendo habilitar los micrófonos me está dando miedo bueno por lo menos estás bien no ya veo que les había prohibido la habilitación sin querer seguimos entonces que es pero suele pasar después de un primer examen Arce Marcela Adriana presente Valvin Patricia Barrientos Vanessa presente profe gracias Barrios Hernán Beltrán Gustavo Brouchor Juan José presente profe gracias Burne Simón presente Calogero Marcelo presente Caraplada Dayana Carballo María Belén Cárdenas Franco Cardoso Clara presente Castro Bárbara Castro Liliana Castro Nicolás presente gracias Catela Aluve Constanza Celis Mariana China Juan Manuel Cheuquen Florencia si no llegas a tener Mick dejame el mensaje Sid Pablo Córdoba Constanza Correa ahí te pongo presente Correa Julieta Cortés Silvina Presente Bárbaro Currumir Lautaro Duarte Vasquini Candela Presente Lorga Betanzo Juan Pablo Presente profe Echever Esteves Pablo Presente profe Gracias Echever Ignacio Faveiro Andrea Fernández Matías Fernández 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 Tomás Figueroa Navarro Camila Belén Figueroa Navarro Florencia Freire Fuentes Laura Gallardo Benjamín Gallardo Malén Jiménez Jiménez Linda Gómez Lucena Cordillo Claudia Presente profe Gracias Clau Olleneche Beatriz Gutiérrez Lucas Gutiérrez María Luján Herrera Sebastián Presente Inno Matías Inela Santiago Jacob Guadalupe Guadalupe presente Gracias Cristian Jara Cristian Presente Gracias Jara Eliseo Presente Perfecto Landeros Mendoza María Leiva María Florencia Presente Mamani María Belén Mancilla Hernán Márquez Esteban Matamala Maicieres Melgarejo Méndez Mendoza Milo Janich Francesco Morales Paola Muñoz Andonella Presente Gracias Nahuelquín Hugo Nahuelquín Perdón Nogueira Palacios Presente Profe Gracias Lautaro Olive Presente Profe Olmedo Jennifer Presente Ovejero María Palma Bascuñán Javier Peña María Verónica Presente Javier Luciana Está Está tratando De entrar Pero no la tengo Todavía Capaz que está Desde el celu Avísenle que le pongo El presente Pino Germán Pino Tamara Prado Prado Rocio Acá Profe Pino Tamara Prado Rocio Perfecto Ya le puse a las dos Quilayane Belín Quiroz Daniel Ramírez de Guillermo Presente Profe Ahí estás Ramírez Pablo Rica Raúl Rivero Camila Roa Dayana Rocha Nadia Rodríguez Romina Romano Ana Ruiz Echave Rocío Rodríguez María Belén Sakari Salas Sanperi María Sandoval Báez Sandoval Ángela Santa María Lucas Santa María María Luján Presente Profe Gracias Zapuri Micaela Presente Profe Chavo Génesis Te vi temprano Sepúlveda Cristian Presente Profe Gracias Si te había visto Sepúlveda Cristian Sibila Sobarzo Eric Sobarzo Spano Estás ahí Gracias Te puse Ya presente Eric Sueiro Cecilia Tabarelli Florencia Presente Profe Buenísimo Tastaca Valeria Mabel Presente Presente Tejeda Marisa Tillería Macarena Acá Profe Toledo Italo Mariana Acá Profe Gracias Toledo Florencia Torres Villanueva Torres Sofía Toruelo Karen Presente Toruelo Karen Vallejo San Martín Vera Brisa Vergara Matías Torres Sofía Está sin micrófono Gracias Por avisarme Sofía Torres Gracias Vergara Matías Villablanca Veroíza A ver Agustín Perfecto Villegas Paula Acá Gracias Salazar Damaris Dionisio Yanina Vega Berta Y Ortega Pablo Presente Profe Pablo Buenísimo Bueno Ya estamos Todos Profe Sí Perdón No Justo se me cortó Cuando estaba tomando asistencia Hugo Para Sí Gracias Para Dame Cinco Que vuelvo ¿Cómo es tu apellido Hugo? Nahuel King Nahuel King Pasa que si tengo Excel No veo Nahuel King Hugo Ahí está Listo Perfecto ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué les pareció? ¿Ya lo habían tenido con esta modalidad? De este cuatrimestre Es el primero Ah bueno Por lo menos en mi caso A mí me tocó el tema 3 Y la verdad que me pareció Bastante No sencillo Pero sí concreto Está bueno eso de A mí me gustó esto de que nos Nos limitaran a la cantidad De renglones Porque a veces Yo en mi caso Me suele pasar que contesto como súper conciso Lo que me piden y listo Y hay otros docentes que piden Espláyense Claro Ahí Justito Lo justo y lo necesario Como para no estirarnos mucho Bien Perfecto A mí no me costó tanto Como pensé que me podría haber costado Bueno Eso es bueno Eso es bueno Al revés Al revés te costó más No esplayarte Ser concreta ¿No? Es que me Tuve que editar Porque cuando pise al cordar Había escrito como 10 renglones De la primera pregunta Y dije No, no puede ser Y cuando edité Bueno Espero que haya quedado algo coherente Sí A veces cuesta ser Uno estudia mucho Y tiene mucho en la mente Y cuesta ser concreto Bueno Pero en general Bien la metodología ¿Les pareció bien? En realidad Yo no pude prender la cámara Prácticamente porque Bueno, no sé Pero hace dos semanas Que tengo muchos problemas de internet Que se corta Es más Ese día estaba cortando clavo Porque había estado sin internet Hasta media hora antes del parcial Pero después cuando viene Viene muy lento Entonces dijo ¿Prendo la cámara? ¿O conservo la conexión? Sí, sí, sí Ese es un problema No sé Bueno, qué sé yo He realizado otros Pero no en la universidad Sino con Por ejemplo Con los De Sofi Con los De la Coneu Que ellos te mandan Tipo Un Es un archivo Que se abre En la plataforma Y vos vas Bueno Por tiempo No son Multiple choice Porque son para ir Haciendo Pegando imágenes Y haciendo Pero bueno Lo más parecido Es como lo que hacen Los chicos De League World Que vos El profesor Hace En esa plataforma El examen Vos lo abrís Tienes un tiempo Y lo enviás Parecido a eso Que bueno No necesitas Tener la cámara Pero me parece Que el tema De conectividad Está jugando Muy en contra Sí, es cierto No, igualmente Muy pocos Lograron Mantener la cámara Encendida Por eso Estamos con Diego Repensando La modalidad Para el segundo A ver si Bueno Multiple choice Es una opción Pero no te permite Mucho Esplayarte Así que estamos Analizando bien A ver Cómo vamos A tomar el segundo Pero bueno Las notas Seguramente Van a estar Para la semana Que viene Así que O la otra Estamos viendo Magalí Magalí Méndez Escribió en el chat Que no sabe Si dijo su nombre Pero que está Que pudo entrar de nuevo A ver Dame Méndez Magalí Uy, menos mal Que avisó Perfecto Buenísimo Bueno ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? Gracias al Zoom Que nos dio Más de 40 minutos Si no nos hubiéramos Caído todos Y nos hubiéramos Tenido que volver a subir Por ahí Profe Como comentario Que este tema De tener la cámara Prendida Como decía la compañera Es súper difícil Porque a veces La conectividad Es como que Cada uno Creo yo Todos somos grandes Y sabemos Que tenemos Que cómo tenemos Que hacer un examen Pero El tema de la cámara Es como difícil Porque uno Por ahí Al tener la cámara Prendida Te bajan mucho Las conexiones Y genera Acord Y genera Que se salga Del Zoom O tener que volver Por ejemplo En otra materia Que rendimos El parcial También Rendimos Ayer Ellos nos tuvieron El parcial A las 3 de la tarde Y teníamos que entregarlo A las 6 Y no nos Conectarnos Por Zoom Ni nada Eso Directamente Fue como A las 3 Lo habilitaron Lo descargamos Lo hicimos Y antes de la 6 Había que entregarlo La 6 Era como el límite Yo creo que La pandemia Por eso está bueno Escucharlo Escucharlas La pandemia Nos pone en jaque En este sentido Los métodos Más tradicionales De enseñanza Y cómo ir Acomodándonos Está buena Lo que me decía De la cámara Lo vamos a pensar Para la próxima Y también La idea Era una especie De garantía De que Bueno De que estaban solos De que no tenían El material al lado De que Pero Es como decís vos Hay un tema Más allá De adultos Igualmente Nos encontramos Todos en el final Y el final Es Cara a cara Y sí Es Es oral Y va a ser Uno por uno Así que De alguna manera Es como medio difícil Por más que uno Tenga la cámara Prendida O sea Somos tantos Que en una cuadrícula De Zoom No entramos tantos Como para que puedan Ir viendo No, pero yo sí Pero al ser dos profes Eso lo podemos Ir manejando Entonces por ahí Qué sé yo Si uno se quiere Por ahí como quien dice Copiar Hay un montón De posibilidades Sí, no, sí Totalmente 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 De acuerdo Son opciones Por ahí el tema De la cámara Es bastante complejo Por el tema Conectividad Algunos Yo por ejemplo En mi caso Generalmente Tengo buena conexión Pero Mi computadora Yo prendo la cámara Y me cierra el Zoom Claro Pero lo cierra Y tengo que volver a abrir Y volver a entrar Entonces es como un tema Eso Nada más Como observación Perfecto Romy Te agradezco Mucho ¿Se escucha? Sí ¿Profe? Sí Guadalupe Sí Mariana Celis Pregunta si le puso Presente o ausente Dice que se tuvo que desconectar Porque le anda El wifi Celis Me dijiste Celis Mariana Mariana Celis Sí No Ausente Estaba Perfecto Ya está Bueno Volvemos a vernos La semana que viene ¿Les parece? No sé si hay algún comentario más Hasta la semana que viene Profe Silvia Sí No sé Si sirve O si Sí Lo comento Como para Para ayudar Yo estoy haciendo otra Estoy trabajando Con En otra Una diplomacia De orquesta escuela Que se Se implementa También a través Del método Todo online Ahora Y nosotros Por ejemplo En Varias martedrias Lo que hacemos Es dividirnos A la hora de evaluarnos Dividirnos por salas de chat Y hay una docente Que va pasando Por todas las salas de chat Lo que se hacen Son consignas Más que nada De debate Y que después Tienen que Nutrir A una Una consigna general A ver Desde lo que nosotros Aprendimos Cómo lo podemos aplicar ¿Les dan un caso concreto? Claro Tomamos un caso Bueno Esta es una Es una metodología Que se está estudiando Y también Tiene tres ejes Tiene Diferentes Principios Y tenemos que ir Aplicando Todos los principios En todas Con los tres ejes Y también A su vez En tres estratos ¿No? Entonces Si es muy De debate Y tenemos que Desarrollar Nosotros Defender Cada Cada principio Con lo que Podemos llegar A generar O Las que ya están Las que nos dieron Los profesores ¿No? Como todos Y te hago una pregunta ¿No es individual? ¿Es grupal? ¿La nota? ¿Lo trabajan en grupo? En general Cuando se hace eso Se puede Sí Se puede hacer Por grupo Porque Es muy Diferente Aparte Es muy general Hay gente Que está Tú sé yo Tenemos compañeros Que están En Estocolmo Y hay gente Que está acá En Chaco Es muy federal Y aparte Internacional Entonces Trabajamos de esa forma Hay un docente Que por ahí va pasando Por todas las salas De chat Que ellas nos van Abollando Subsalas de chat Sí se tratan Como casos También deben hacer Y bueno Debatimos y aplicamos Lo que estudiamos Se entiende Que es mucho más difícil Desde el derecho Pero por ahí A veces Arribar a conclusiones O hacer un buen debate Es enriquecedor Y uno también así Aprende No, sí, Silvina Me gusta Me gusta la propuesta Y esta segunda parte De la materia No lo llegué a charlar Al principio Pero Permite esto Es mucho más dinámica Permite analizar Casos concretos Lo vamos a analizar Con Diego Lo que propones Está bueno Buenísimo Tenemos que ver Si La universidad Acepta Evaluaciones Grupales O tienen que ser CIOs individuales Entonces por ahí Que cada uno presente Que debatan Y después que cada uno presente O darle algo A cada persona del equipo Algo diferente Pero está bueno Me lo quedo Te agradezco mucho el aporte Me lo quedo Y lo charlo con Diego El fin Está buena la idea Sí, Rom Yo recuerdo Que cursé La materia Cuando estaba El profesor Juan Carlos No sé si usted se acuerda Pero en ese En ese momento Cuando yo cursé Cuando empezamos Con este tema El profesor Nos hacía Debatir en clase Era como Cada uno Y él iba como Bueno A ver vos Vos que estás allá Vos por apellido Y dar la opinión Del tema Estaba re bueno Porque realmente El tema se presta Para dar opinión Y para debatirlo Era súper Enriquecedor Me acuerdo Sí, es que esta parte Viene Esta parte Abre el debate La primera parte Del año No Porque es más Conceptual Más Por ahí Más clásica Pero la segunda Esta segunda parte Tiene que ser Por casos Y Diego Ya lo planificó También de ese modo Perfecto Rocío Ahí me está escribiendo Y Cami Tiene la mano Levantada Pero profe Era para decirle Que me parece Que me puso Auxente A ver Camila Rivero Rivero Camila Sí, al que tenga la duda Que me deje en el chat El apellido y el nombre Y lo chequeo Antes de cerrar Bueno, grabé la clase de hoy Así que Marcelo, perdón No te había visto La mano levantada No, está bien Ahí Geraldine Melgarejo Puso también Que estaba presente Y no tenía micrófono Ah, gracias Con respecto al examen Bueno, creo que nos pasó Más de uno Como que teníamos Hablando en criollo Mucho miedo Porque, bueno Una materia nueva Por eso Y la verdad Que la metodología En ese sentido Funcionó bastante A mí me hizo acordar El año pasado Ya en contexto De pandemia Hice una diplomatura De un tema Que nada que ver Pero también Donde el contenido Era muy extenso La modalidad Era en clases En YouTube En vivo Que después quedaban grabadas Para uno después Poder estudiar Y la evaluación Era individual Pero era multiple choice También se habilitaba A determinado horario Un día Había un lapso Para responderlo Y bueno Y era así Y con cámara ¿Y con cámara Sentida Se conectaban en Zoom O cada uno Completaba Y los subían No, no Era cada uno Completaba En realidad A ver En la práctica Era tan extenso Era tan extenso Que hubiera sido O sea Era imposible En que uno Hablando Que ellos Se copiara Porque era tan extenso Que uno no alcanzaba A contestar todo Si no sabía Claro Pero Lo que a mí me pasó Particularmente En el primer parcial Al igual que en esta materia Era la sensación De ser Bueno Tanto para leer Tanto para estudiar Cómo hacés Para incorporar Todos esos conocimientos Y Bueno La realidad es que después Cuando te sentás Frente al parcial Te calmás un poco Porque decís Bueno Cuando ves que el tema Lo has leído Que no te resulta Completamente extraño Que más bueno Como que dices Sabés por dónde Dónde vas Te calma mucho Después mi miedo Había sido al final De que se hubiera quedado Cargado en la plataforma Pero bueno Eso Tiene más que ver Con lo tecnológico Y aparte Yo no tengo cámara Así que Estaba complicado No, no Tal cual Yo lo que no quería Es que ustedes Lleguen al parcial Y se encuentren Con una sorpresa De que sean temas Que no hayamos llegado A trabajar Por eso Charlamos mucho Con Diego Qué preguntas poner Que sean cortas Y que permitan esto En cinco renglones También No había mucho tiempo Porque en una hora Cinco renglones No había mucho tiempo También para Tenías que saberlo Sí, yo creo que eso es genial No hacerlo muy largo Para los que no servimos Para hacerlo muy largo Ayuda O sea Sí Por ahí podemos hacer un mix Un mix entre Multiple choice Y trabajo Y como Yo creo que la universidad Nos exige La evaluación individual Que no va a servir La nota en grupo Como Pero podemos adaptar Hacer una metodología Entre lo que propone Sirvina Lo que decías Marcelo Lo vamos a analizar bien Les agradezco un montón Que se queden un ratito más Y que me compartan esto No, por favor Gracias A ustedes Bueno Me quedo mirando los mensajes Guardo y subo el video De la clase de hoy Y Les deseo a todos Un buen fin de semana Gracias, profe Nos vemos Gracias 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 Chao Chao